muy buenas gente bella cómo están espero que se encuentren muy bien hoy yo estoy aquí de vuelta con grand truck simulator 2 y voy a cargar este camión volquete con este tipo de material que no sé que es parece como arena sí creo que creo que es arena y lo voy a subir al máximo de peso vamos a cargar todo el peso 22.425 kilogramos mucho peso y vamos a darle vamos a manejar este camión vamos a empezar amigos ya estamos aquí con el viaje con el camión lleno lleno de arena creo que esas arenas y que vamos a buscar la salida ahora está de madrugada ahorita mismo en el juego así que vamos a llegar tempranito a nuestro destino como el cliente le gusta y como nosotros nos gusta ser puntuales y siempre andar a tiempo vamos a ver aquí está la salida ahí creo que me llevo la cerca no me la llevo no me la llevo estoy yo al volante vámonos amigos ahora gente me ha gustado mucho últimamente de manejar transmisión manual es sentir más realismo más realismo en el juego ahí no viene nada y si viene me lo llevo se siente el peso se siente el peso en este camión como se inclina a la hora de dar las vueltas pero se siente bastante el peso también estoy sintiendo que está saltando mucho creo que las llantas van muy infladas para el peso que llevo y eso no es bueno porque puede ocasionar algún accidente hasta adelante hay una estación voy a llenar diésel y voy a ver a chequear las llantas para bajarles un poco el peso porque siento que está saltando mucho tamaña frenada que hemos pegado ahí creo que dañé las llantas ya no creo pero bueno vamos a ver vamos a hacer esta esta misióncita pequeña vamos a ver Y listo amigos Ya le bajé la presión A las llantas Creo que las dejé bien Vamos a ver si se comporta bien el camión esta vez Está el tanque lleno Así que Vamos a continuar nuestro camino Y ya son las 8 de la mañana Estoy demorándome mucho Salí a las 5 y media Vamos, espero que no venga ningún carro A ver, ahí viene una munda Ya me estrellé yo aquí Ya perdí el bono Pero creo que no nos pasó nada Vamos a ver No, no nos pasó nada Somos muy rudos Vamos tan pesados que nosotros no nos pasó nada No, no Estamos intactos No hay ningún rayo Al que le fue mal fue el mulero de atrás Lo siento, me diré Yo pago y seguro Meto un poquito Vamos, ahí creo que ahora sí Con el tema de las llantas Ya No, no se siente que está saltando mucho Ahí se ve Ya no, ya no salta mucho Al antes sentía que saltaba mucho Creo que va muy flat A ver No, bueno A ver, el peso está bien Un poquito flat de repente Pero no, no creo que afecta Aún se siente el peso en este camión Vamos muy pesados Por eso no, no corre mucho Vamos a tener cuidado Por aquí con la frenada A ver si no Ya vamos a luz Y atropellamos hace poca gente Bueno, por aquí ya vamos subiendo la velocidad Y vamos a rebasarnos a este bus El de Gran Turismo Sí señores Es un Volvo Y yo soy un Volkswagen 6x2 Para que era Me gusta mucho sonar Repito A los que dejo atrás Vamos por aquí frenando No vaya a ser que me lleve yo Contra los postes Estos que están aquí Ahora sí Vamos a acelerar Con cuidadito Vamos a rebasar Nuestros dos tortugones Con un amigo molero Hola Vamos a ver aquí enfrente Tenemos a uno Vamos a ver que pasa Uy ya le golpeé Ya me lo llevé Creo que ahora sí nos quedamos A la mierda Vamos a ver No nos pasó nada ¿Qué será que llevamos la carrocería blindada o qué? Bueno pero en tanto no se me dañe el camión Mucho mejor Uy ahí los huecos Los huecos Se me olvidaba que ya existen huecos en este juego Esa actualización tuvo muy buena Ahora sí puedo escuchar Hago muchos viajes Ouyendo mi Mi propia música Eso está muy bueno No me gusta Que el juego lo tenga actualizado Que así nos dan más Ganas de seguir jugándolo Aquí activamos estos huecos Hago mucha suspensión Vamos a activar huecos Ustedes en vez de hacer pequeños baches Hizo cráteres Hizo cráteres Los desarrolladores hicieron cráteres Bueno En muchas ciudades existen esos cráteres En las calles Que dañan mucho la transmisión El tema de la De los diferenciales Los muelles Todo este tipo de cosas Los dañan Esa es cráteres Nosotras no Nosotros llevamos la carrocería A brincar Y viene una curva Vamos a frenar por aquí Casi me voy Contra las barandales A ver Esto quita el rojo Pero no voy a alcanzar a frenar No, no, no La frenada es muy fuerte Así que no Me lo paso He visto que Esas señales rojas No influyen en nada Ni siquiera te cobran Así que pues Por repetar las normas A veces freno Pero a veces no freno Aquí ya está en verde No hay problema Vamos a la izquierda Ponte en verde O me paso Que leches En verde 101 kilómetros Me falta Ponte en verde Me paso Me paso Ven, no hace nada No cobran No hace nada No te penalizan Ojalá fuera así Camión lleno de arena Amigos Camión lleno de arena Esta arena Va destinada A construir un nuevo Un nuevo piso En una granja Voy a llevarlo A una granja Porque vamos a hacer Un nuevo piso Y vamos a pisar Toda esta arena Luego llevaremos El cemento Vamos frenando Por aquí Una curva ¡Freno! Me salve Muy muy pesado Así que la frenada Mía no es muy Muy rápida Freno demasiado lento Mía no es muy A ver la extensión Adiós Extensión Ya yo llené Hoy no les voy a dar dinero A ustedes Uy, ya estoy llegando Es por aquí Vamos frenando Vamos frenando Quitando cambios A la derecha Eso Que me llevo el poste No me lo llevo Por aquí A la izquierda Estamos llegando Es como contamina El ambiente Este camión Era muy seguro Aquí es amigo La granja es que les digo Aquí vamos a hacer un piso Todo esto va a ser un piso Para que los camiones No se atasquen En el invierno Y así Podamos traer Más materiales Aquí Y la granja puede vender Sus cosechas Vamos a darle Reverso Damos los cambios Ponemos reverso Y como es Un solo carro Si lo puedo estacionar Perfectamente Así que Vamos a hacer La alta Quitamos la alta Si lo estaciona Perfectamente Ahí vamos Con el mediocre Un poco más atrás Ahí Estacionamiento Perfecto Ahí Ahí estamos Vamos a ver El interior Para ver si descarga Si levanta Todo el vagón En el neutral Y lo aceleramos A fondo Dale 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 Que mal Este no No hace nada Como me gustaría Que el volquete Si quisiera Botar a su propio Contenido Ahí Ni modo Pues ahí Sirve la animación De algo Muy bonito Vamos a apagarlo Listo amigos Ya vaciamos Todo Ya Ya se llevaron La arena Para otro lado Así que Por aquí Dejo el video Yo el día de hoy Voy a estar Trayendo otro video Muy pronto Así que Muy pendientes Y será Hasta la próxima Amigos Tres Caz 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 Caz